Yo quiero tener mi empresa de diseño y publicidad. System Plus te ayuda a alcanzar tus metas. La llave del éxito la tienes tú. Ofrece formación técnica laboral, cursos cortos, asesorías y seminarios, desarrollo de aplicaciones. Ahora en CNS Noticias Buga presentamos un resumen judicial de los hechos ocurridos en el Valle del Cauca. La Policía del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y la CIGINTULUA vienen realizando operativos en los diferentes establecimientos comerciales de venta de celulares con el fin de verificar y constatar la procedencia de los mismos. Es así como se llevó a cabo en pleno centro el control y revisión de estos equipos logrando incautar 50 móviles. En un acto sin precedente, la justicia indígena nace al resguardo de Tacueyo en el Cauca condenó a 30 años de cárcel a Germán Antonio Sorio alias Sangre por el delito de feminicidio en hechos ocurridos el 28 de agosto de 2016 cuando en medio de las fiestas regionales la indígena Ninfa Isabel Mosquera fue asesinada por su compañero sentimental luego de que ella intentara impedir que Osorio hiciera disparos al aire. El juicio al indígena contó con la intervención de la Asamblea General donde compareció Osorio custodiado por 14 integrantes de la Guardia Indígena NASA, segunda comunidad indígena más grande de Colombia después de los Guayú. Alias Sangre fue trasladado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IPEC a la cárcel de San Isidro de Popayán donde cumplirá la condena. En Huacarí, Callejón Huacas, fue capturado el señor Ovaldo Ocoró de 61 años de edad a quien se le incautó un arma de fuego tipo escopeta marca Winchester calibre 12 milímetros. El capturado y arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía de turno Uri de Buga. William Hurtado Loiza, CNC Noticias Buga.